Bueno, ¿qué le dicen las mujeres en la intimidad? ¿Cómo que qué me dicen? O sea, ¿qué le dicen? ¿Después de o antes de? Sí, no, si hay chévere, si hay marro. No, chévere. Sí, sí. Yo creo que le dicen consulta con un especialista. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gallito Ramírez, gallito Benito! Bueno, aquí va la cuarta pregunta. ¿Usted se prende de una o necesita ayuda adicional? No, depende, depende la contraparte. Sí, pero vamos a ver qué responde la máquina. Ajá. Bueno, ¿te gusta la grama alta o la grama bajita? No, bajita es más, sin grama. Sí. No, sin grama. Bueno, aquí va la última pregunta. ¿Usted aguanta con uno o sigue con el segundo? Es que como todos me lo han mentido. No, vamos a decir que me quedo en el primero bien, bien, bien largo. Bueno, para ver qué dice la máquina. Eso es mentira. Ahí está la respuesta de la máquina, señor. Usted como que le fue mal, ¿no? Esa canción me la dijo Pipe Bueno. ¿Cuál? Dormido en la cama. ¡Qué tirazo! Bueno, pues, estoy en la mañana de 18. Yo tengo una chica y ella es la cosa más bella, porque ella del cielo es la luna, las estrellas. Estoy enamorado y loco, yo vivo por ella. Tata es la más bella y es, es que la más bella es, tata es la más bella. ¡Uy, bravo, qué lindo! Serenata para todas las oyentes hermosas que hasta ahora están en la casa o están trabajando o van en el bus o en el carro, pero siempre ahí con Tropicana. Vean, se llevaron sus regalitos. Bueno, no hay la bien a 20 minutos. Muchas gracias, mi hermano, por visitarnos aquí en Tropicana Papagal. Muchas gracias a ustedes, gracias de verdad a todo el equipo de Tropicana. Espero que empiecen a escuchar mi canción y me sigan en todas las redes sociales. ¿Cuáles son? Como Mario Ricaban me encuentran en Twitter, en Instagram, en Utah. Ric, Ricaconca, exactamente. Mario, una pregunta. Para encontrar la que es, para decirle, tú eres, ¿hay que buscar mucho o de pronto llega de una? Llega de una. Llega de una. El corazón te dice cuando llega. Estamos acá con Mario Molinares, Mario Ricaban. Porque pues Ricaban es la banda. Y cómo le fue, estos locos son unos montadores, ¿no? Cómo le fue en el Tropic Show. No, 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 me encantó, me encantó. Un equipo muy fluido. O sea, chévere ver uno cómo hacen la radio, de verdad. Cómo está cada uno en sus cosas personales, pero a sí mismo están pendientes de estar en toda la cuestión para el oyente. O sea, es un equipo maravilloso. O sea, se hace diferente la radio en Colombia, en Tropicana. Bueno, ¿qué proyectos hay ahoritica para el futuro? Con canciones, con álbum, ¿qué hay que hacer? Bueno, venimos promocionando la canción Tú Eres, la cual el videoclip lo hicimos aquí en Colombia. Por fin una producción colombiana en Colombia, porque los dos anteriores videos los habíamos hecho totalmente en México. Entonces, pues muy contento con el resultado, con la empresa que nos ayudó a hacer este video, que es Side Story. Y bueno, esperando que la gente también se cautive con Tú Eres, así como lo hizo con la más bella. Ok, perfecto. Pero en el exterior, en Colombia, fechas. Vamos para México, vamos para Madrid, España también, a cumplir unos compromisos y luego regresamos otra vez aquí a Colombia a partir de septiembre. Esperamos estar septiembre, octubre y noviembre aquí en Colombia cumpliendo compromisos también. ¿Y a qué se debe pronto ese éxito? De pronto en partes del exterior, o sea, es que eso es jodido. La fortuna de ahora las redes sociales y de poderte escuchar en cualquier parte del mundo, yo creo que eso nos ha ayudado mucho a los artistas. Que tu música, tú estás donde quieras y tu música está saliendo a través de las emisoras online y de las emisoras propias de las ciudades como tal. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, pues, a nosotros nos escriben por la página y por los Facebook, por todas las redes sociales de Chile, de Argentina, de República Dominicana, de Ecuador. Gente que nos escucha y que aprecia la música de Mario Molinaje de Ricaban Orquesta. Ok, Lice, ¿y entonces las redes son? Bueno, no se les olvide, arroba Mario Ricaban, todas las Ricaban con K. Arroba Mario Ricaban o Mario Ricaban en Instagram, Twitter y en Facebook y así mismo en YouTube. Tienes una mirada que me vuelve loco y un caminado que acelera mi corazón. Ese cuerpo de guitarra me pone nervioso y poquito a poco yo pierdo el control. Yo escucho Tropicana, la más bacana.